Tengo el corazón gitano, tengo el alma trianera Presentados con deslumbradora suntuosidad, los más opuestos ambientes enmarcan la bella época de la canción española en El Último Cuplé. Sarita Montiel, la artista española que triunfó en Norteamérica, al reintegrarse al cine español, se revela como una cantante de grandes calidades y de curado estilo. Junto a ella, vuelve también otro triunfador, Armando Caldo, que muestra una vez más su extraordinaria personalidad. ¿Estás enamorada de él o de su juventud? ¿No te engañarás intentando revivir con él la tuya que empieza a pasar? Ya ves la forma de reponerlo. Pero, ¿y si no puedes? Es preferible que arrobe yo a que tú. Dígame la verdad. La verdad, no debe volver a cantar. Me daría mucha pena que no pensara como yo, que es preferible seguir en el coro toda la vida. Y sin cantar. El último Cuplé, una película sensacional que despertará nostálgicos recuerdos de una época esplendorosa que se mantiene inédita para la juventud moderna. Ni cha-cha-cha, ni boogie-boogie, ni rock and roll. Algo mejor. Maravillosas melodías que cautivaron a millares de espectadores y que hoy aplaudirá usted con el mismo entusiasmo. El último Cuplé constituye un alarde de realización conseguido con extraordinario acierto por el director de la máxima sensibilidad, Juan de Orduño, con Sarita Montiel, Armando Calvo, Enrique Vera, Julita Martínez, Matilde Muñoz San Pedro, José Moreno y Alfredo Mayo. El último Cuplé es un mosaico de canciones famosas recogidas en una historia inventada que pudo ser verdad. Madelón, 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 Madelón. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte, mi vida, ya sabes pa' lo que digo. Oh, balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Luz de mayo, sevillana, que en mi patio levanté, echaré mucha flore si me quieres. La historia de la vida, � Gracias por ver el video.